¡Suscríbete! 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 de más mujeres, y el que bebe más y aguanta, sino el que tiene una sola y una sed para calmarla, y una sed para calmarla, hombre si te dices hombre, no interrumpas tu jornada, o harás de esta vida tumba y de la tumba morada, si haces tener una rosa, tienes que mirar la espina, si no sabes del dolor, no sabrás de alegría. ¡Gracias!